Con el fin de sentar las bases para el estudio de la neuroanatomía se desarrollará a continuación conceptos que permitan unificar, clasificar y ordenar criterios. Como principal criterio abordamos la organización del sistema nervioso. A nivel topográfico consideramos un sistema nervioso central, cubierto por meninges y que se encuentra dentro del cráneo del raquis, y un sistema nervioso periférico. En relación a la división macroscópica del sistema nervioso en esta imagen podemos representar en la línea media formando el neuroeje, el encéfalo, el tronco del encéfalo y la médula, cubiertas de meninges, conformando el sistema nervioso central. Mientras que el resto de la imagen representa el sistema nervioso periférico. A nivel sistémico o también denominado funcional se describe un sistema nervioso somático o de la vida en relación y un sistema nervioso autónomo o de la vida vegetativa, dividido a su vez en sistema nervioso simpático y en sistema nervioso parasimpático. El siguiente concepto a desarrollar es la unidad funcional del sistema nervioso, la neurona, que se describe con un soma central y prolongaciones. Entre ellas distinguimos específicamente a las dendritas y al axón. El soma de la célula nerviosa se encuentra, salvo en alguna rara excepción, en la sustancia gris, la cual debe ese color a los corpúsculos pigmentados que se encuentran en interior del protoplasma celular. Por otro lado, la sustancia blanca la conforman las proyecciones de la célula nerviosa, nombradas anteriormente, las dendritas y el axón. El color se debe también a la mielinización de estas, un proceso el cual estudiaremos más adelante. La neurona entonces se compone por un cuerpo y prolongaciones. Ello hace que su forma varíe, por lo cual se clasifican en tres categorías, unipolares, bipolares o multipolares. También se clasifican según la longitud de la axón. Si tienen longitud larga, se denominan células de Golgi tipo 1. Si tienen longitud corta, se denominan células de Golgi tipo 2. Teniendo en cuenta la mielinización de las proyecciones, pueden ser mielínicas o amielínicas. A lo largo de las proyecciones se encuentran estrangulamientos de la región mielínica. Se denominan nodos de Ranvier. Para finalizar, decimos que las células nerviosas tienen un comienzo y una terminación, de acuerdo al recorrido que a través de ella hace el influjo nervioso. En consecuencia, las que han de producir el acto motor o de secreción, terminan en el sitio donde se ejecute el acto. En este caso, es denominado efector. En cuanto a las encargadas de recoger los estímulos sensitivos o sensoriales, tienen su comienzo donde este estímulo se recibe, el cual es recogido también por una estructura especial, denominada receptor. Habiendo concluido con los temas centrales, los esperamos en nuestras redes para seguir haciendo actividades. Gracias por ver el video.